He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron, y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo, no oyen, ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, De oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo, vosotros veréis, y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan. Y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas, que vosotros veis. Y no las vieron. Y oíd las cosas que oí, si no las oyeron. Oíd entonces la parábola del Sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí. Sino que es temporal. Y cuando viene la ficción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Más. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta. Y el que fue sembrado en la tierra,